Clasifican, ¿no? Vamos, pata, arriba, bien, bien hecho, bien hecho Lau Lo estás haciendo de maravilla con este señor que siempre se ha sentido la gran cosa Desde todos los Tekken se ha sentido la gran cosa Hola, ¿cómo están? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo gameplay en el canal del día de hoy Estamos en Tekken 7, vamos a probarlo a ver qué tal está No estamos en el modo historia ni nada y no vamos a hacer una serie de Tekken 7 Simplemente es un gameplay para ver qué tal está el juego Les digo de una vez que en este juego siempre he sido bien manco O sea, no estoy acostumbrado a jugarlo La última vez que jugué Tekken fue en Playstation 1 y fue el Tekken 3 No hay mucha diferencia por lo que he visto entre este y el otro Porque ya lo jugué antes de empezar a grabar este video para no verme tan manco Pero de todos modos lo soy, así que vamos a ver qué tal nos va Vamos a seleccionar a Lau que es el personaje que yo siempre he utilizado Como siempre ya saben que si les gusta el video pueden dejar su like aquí en la parte de abajo Dejen su comentario y pueden compartir los videos con sus amigos para que no se pierdan lo nuevo que se va subiendo al canal Carga rápido, me gusta que cargue rápido la pantalla y que no se quede media hora ahí Antes de poder avanzar Bien, vamos a ver qué tal resulta esto Bien, eh, 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 uno, abajo, abajo, arriba Bien Me gusta, oh, que la frega Apenas iba a decir me gusta cuando las cosas salen bien y me meten una patada Gracias, gracias, eh ¡Oh, hijo de eso! ¡Oh, hijo de eso! ¡Oh, hijo de eso! ¿Así? 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 ¿Quién te dijo que podías, eh? ¿Quién te dijo que podías? Este es el primero y ya me alcanzó a meter un golpe, no puede ser Este debería haber salido perfecto para poder tener un poquito más de ¡Ups! No le atine esa ¡Esta sí se latino! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi le hago el perfecto! ¡No puedo creerlo! Estoy a punto de hacerle el perfecto y por nada se me alcanzó a Me alcanzó a esquivar la patada ¡Bien, Lau! ¡Estás haciéndolo bien! Es el personaje que siempre he usado de toda la vida En Tekken 1, Tekken 2 y Tekken 3 Siempre la... De hecho no me acuerdo si estaba en Tekken 1 No me acuerdo, pero me acuerdo bien de este personaje Por lo menos me acuerdo, ¿no? Mira, vamos a pelear contra Panda ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Vamos a pelear contra Panda A ver qué tal sale Esto Panda no me gusta Créeme que no me gusta Soy de esos que apoyan a Greenpeace No me gusta tener que golpear animales en peligro de extinción Pero si te pones requego... ¡Uah! ¡Es un mouse! Ok, ok, pandita, ¿eh? Te lo dije Ponte requego y así te va a ir No lo hagas Panda, no lo hagas Bien ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya Panda! ¡Date quieto, hombre! Bien, vamos ¡Vamos! ¡Joder! No le alcancé a hacer la carrera Quería hacerle la carrera esta, pero no me salió Bien, ya Vamos a matarlo así Quería meterle patadas Pero nunca me han resultado las patadas con este mono Excepto esta Esta sí me sale Esta sí siempre me ha salido Siempre me ha funcionado bien Aunque me acuerdo que antes hacía doble Ahorita no me sale la doble Pero yo me acuerdo que antes hacía doble patada de esa Pero no sé aquí cómo se haga la patada doble O será que más bien no me acuerdo cómo hacerla Bien Bien, bandita Bien, bandita Te estás defendiendo bien ¿Eh? ¿Qué pasó? Yo pegándole arriba Y este mono está ¡Oh! ¡Oh! ¡Por nada! ¡Por nada! ¡Por nada! Y me destroza, eh Get ready for the next battle ¿Quién sigue? ¿Quién sigue en la lista? Ya peleamos contra un panda Ya peleamos contra un Leo Ahora ¡Uy! Arctic Snowfall Mira, aquí ya se tardó la pantalla de carga A veces carga rápido A veces no Bien Está bueno el juego, eh Está bueno O sea, yo nunca he sido Eh, de mucho jugar Tekken Pero, pero el juego es bueno El juego es bueno Eso Ni quien se lo discuta Que yo No esté acostumbrado a jugarlo Es ¡Oh! ¡Oh! Muy mal, muy mal, muy mal ¡Muy mal, muy mal! ¡Muy mal, muy mal! ¡Muy mal! Lo tenías bajo la manga, ¿no? Lo tenías bajo la manga Bien Vamos, vamos, vamos Tenemos que Llegar hasta el final Sin que me hayan ganado Un solo round Espero Espero llegar hasta el final Sin que me hayan ganado Un solo round Esperaría eso ¡Wow! Eso ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien bloqueado ese, eh! ¡Qué bien bloqueado! ¡Ay! Ya de su mouse Ahora se me lo bloqueó ella Eso, bien Me gusta Me gusta el juego Me está gustando bastante Creo que ahora sí lo voy a jugar más Sí Ya no me acordaba lo bueno que estaba, eh Me acuerdo como que hay una forma de cargar Energía Creo que era presionando todos los botones Si no me equivoco ¡Ay! Desgraciada ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué quieres abusar de mí? Ok, mira Por querer hacerlo de la energía Ya valí Cajeta Sí Definitivamente Por estar buscando cómo se hace lo de la energía Ya me he ganado Ok, tengo que ganar este Y si lo pierdo pues ya valió Ni modo Ni modo No pasa de que lo vuelva a intentar Y ya, ¿no? ¡Bien! ¡Ya! Niña Estate quieta, eh Estate quieta ¡Oh! Ni siquiera alcanzo la patada ¿Qué malo estoy haciendo ahorita, eh? Las otras batallas iban muy bien Y ahorita no sé por qué le estoy regando tanto Una más ¡Una más! ¡Y! ¡Estás muerta, chica! ¡Estás muerta! ¡Bien, Lau! ¡Bien! Te lograste recuperar Eso es bueno ¡Uy! Pero ahora sí ya llegó el bueno Ya llegó el bueno ¡Heihachi! ¡Heihachi! Partida por ascenso ¿Cómo que partida por ascenso? ¡Ah! Sí, es que como que te clasifican Eh... Como que te van clasificando No sé a qué se debe ahora la clasificación Pero... Te clasifican, ¿no? ¡Vamos! ¡Bata! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Lau! Lo estás haciendo de maravilla Con este señor Que siempre se ha sentido la gran cosa Desde todos los Tekken se ha sentido la gran cosa Y le hicimos un perfect Eso sí no me lo esperaba, eh ¿Caerá en la misma patada? Sí cayó Cayó en la misma patada No puedo creerlo ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! Ahí ya no cayó Ahí ya no cayó, señor Ahí ya no cayó usted Ahí ya no cayó ¡Híjole! Ni siquiera le alcancé a dar la patada ¡Bien! ¡Bien! ¡Ándale! Esa es la que quería hacer ¡Bien! ¡Ah! Ya no me salió No sé ni cómo le hice Creo que fue un accidente Un pequeño accidente esa patada ¡Wow! No puedo creer que haya pedido Me le estoy pegando al micrófono sin querer Ascenso, miren Ya subí como que al quinto puesto ¡Ay! ¡Akuma! ¿De veras? Abandoné Templo Templo abandonado Y vamos a pelear contra Akuma ¡Uy! Esto sí se va a poner duro, eh Esto sí se va a poner Pesado Mi señor Akuma Discúlpeme No fue mi intención hacerlo en hogar Akuma es uno de mis personajes favoritos De los Street Fighter Entonces De que esto se va a poner Fuerte Se va a poner fuerte Estoy peleando contra un personaje Que realmente admiro Y al que realmente le tengo miedo Hasta se está tardando en cargar la pantalla ¿Por qué? Porque está pesado el mono, ¿no? Está pesado este mono Entonces Como que lo requiere Tanto tiempo de carga Tanto poder Tanto ki que tiene Tanta energía Necesita mucho tiempo de carga Y si esto se sigue tardando Creo que tendré que hacer un corte Justo aquí ¡Ah ya! ¡Por fin! Hasta que caigo Se tardó como unos Tres minutos fácil Después de que De que dije Que íbamos a hacer el corte Así que Qué bueno que lo hice Porque sí se tardó Un buen cacho Señor Akuma No, eso es cierto Bueno Ahí sí se equivoca, señor Estoy seguro que por lo menos Un puñetazo Sí se lo meto, eh Por lo menos Un puñetazo Sí se lo meto ¡Wow! Bueno, le salté ese Eso significa que sí Me puedo defender, ¿no? Bien Señor Akuma No, no, no Bien, bien, bien Oh, oh, oh Esto se va a poner bueno, eh Esto se va a poner bueno Esto se va a poner bueno Eso Eso, mi señora Akuma Eso, mi señora Akuma ¿Qué le gusta? ¿Le gustan mis golpes? Me los enseñó el mismísimo Bruce Lee, eh El mismísimo Bruce Lee Con su mouse No, pues sí aguanta, sí aguanta Sí, no No me lo hagan, no me lo hagan Oh, me lo hizo Me lo hizo Me lo hizo Me metí una violada ahí Ya, ni cómo Violadísima ancestral Ah, mira, todavía está vivo ¡Ay! Estaba Estaba vivo, mejor dicho Estaba vivo Pero esta vez sí puedo Esta vez sí puedo Esta vez sí puedo, señor Akuma Esta vez estoy seguro De que me puedo defender mejor No, 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 no Eso Eso, así me gusta Que golpee, señor Con toda la fuerza Tú, oh, pues Pero espérese Déjeme defiendo Déjeme defiendo primero Eso Bien Vamos a ver si podemos Meterle un buen combo De esos Que solía ser En la vieja escuela Bien 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 Vamos para atrás Eso Uno y uno, señora Akuma Uno y uno Vamos Aquí se va a definir ¿Quién es el chido? Eso No, pues ya Creo que ya se ha definido Desde el principio Ay, no estoy haciendo bien La carrera ¿Por qué? ¡Eso! Bien Me encanta esa patada Bien Así Uff Híjole Sí se defiende muy bien Este mono ¡Ya! ¡Me va a torcer! 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 ¡Ah! ¡Híjole! ¡Híjole! No No la hice bien La carrera ¡Ah! Me alcanzó A tronar En el último momento ¡Vamos! ¡Otra! 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 ¡Sí se puede! ¿Cómo carambas no? Aquí ya no se tiene que tardar En cargar Aquí ya debería cargar rápido Y esta vez Sí me lo tengo que tronar Ya Ya le voy agarrando La medida Eso digo Pero al final Me va a terminar Masacrando Míralo ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¿Está listo señor? Este es el segundo round Y espero poderle ganar En el segundo round Ojalá Ojalá Y se pueda Ya Eso ya me lo dijo antes Ya cállese ¡Bien! ¡Eso! Comenzamos con una patada Chulada De patada Bueno Ahí no la estamos partiendo Mutuamente Como dos buenos guerreros ¡Eso! Patada Bien Con esta patada Le puedo bajar Un montón de vida Muy muy buena ¡Wow! Ahí ya está ¡Ahí ya está! Bien Primer round ganado por mí Vamos a ver si le aguantamos El segundo Bien 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 Eso Bien 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 Eso Eso Así me gusta Que Slough Se ponga las pilas Cuando me Cuando me salen bien Los combos Cuando me salen bien Los combos Sale bien todo Pero cuando no me salen Las cosas se ponen críticas Ah Ah No No Esto no se ha terminado Ya le gané dos rounds Pensé que ya era el final ¿Eh? ¿O si ya se acabó? No Si ya se acabó O sea ¿Cómo? Le ganas a Kuma Revive Se transforma Y me mata Y el juego se acaba ¿No? Si Ahora resulta Así se acabó Objeto de personalización Desbloqueado Ah que bueno Ah que bueno Está bueno el juego Está buenísimo Es uno de los juegos De pelea Por excelencia Ya les digo Yo hace mucho tiempo Que no lo jugaba No porque no me gustara Tekken Si me gustaba En el Playstation 1 Pero desde entonces No lo jugaba Y en aquel entonces Pues yo estaba más chiquito Por eso les digo Que era Bien manco Pues no Estaba muy chiquito Para Como para ser Un jugador profesional Pero nunca lo pude jugar Después Porque pues ustedes saben ¿No? La economía Y todo eso Uno no podía tener Todos los juegos Que quería Pero Ahora Hemos podido probar El Tekken 7 Por mi Por lo menos El modo de batalla Me gusta mucho Está bastante bueno Así que Hasta aquí voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo me despido El día de hoy Y nos vemos La próxima Chao ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apúrale Cosa Ya cárgale ¿Qué te pasó? Cárguele Cárguele Cosa Cárguele Que le cargue Le estoy diciendo Oh, que la ¿Por qué no carga Esta fregadera? Se supone que Se estaba cargando rápido ¿Por qué se tarda tanto? Rápido Cárguele